que es la que mis queridos pandas bienvenidos a todos a otro vídeo de este su canal de juegos la osa gaming spot y en esta ocasión vamos a jugar obviamente una partida de fortnite pero yo desde que salió la temporada nueva hasta la temporada 3 yo no he jugado así que yo voy literal a ciegas a jugar que yo solo he visto el trailer y ya por cierto si no han visto el trailer en la caja de la descripción les dejo el vídeo y al final de este vídeo también no sé si lo he dicho en alguna ocasión pero a mí no me gusta el modo construir en fortnite no me gusta yo no soy partidaria del modo construir soy honesta porque no me gusta porque no sé construir es la verdad así que vamos allá vamos a jugar en solitario por cierto hice un vídeo anterior a este en el cual les enseñe el pase de batalla les enseñe dos o tres tidbits de la temporada nueva entre ellos la peste de la tormenta ahora se puede montar los animales los animales salvajes como el jabalí y el lobo anyway si quieren toda la información y los detalles les dejo el vídeo en la en la cajita de la descripción se los voy a dejar también por aquí por la i para para que los vean vengame qué lindo está el bus de batalla ahora miren el arbolito yo quiero tirarme para allá aunque eso brilla no para el arbolito no sé qué es lo que hay que hacer ahora mismo pero 12 o para allá parece como una flor de loto o algo así se ve bien lindo como dije en el vídeo anterior a mí esto me acuerda a la isla de los avatars a pandora que sí como dije primero no han visto ese vídeo se lo dejo en ahí y al al final de este vídeo y en la descripción entonces bueno no importa aunque me maten que bello se ve esto qué es esto wow wow esto te hace brincar ok pararse en el champiñón te hace brincar a ver si eso mismo hace espérate se puede subir se puede entrar oigo alguien en tirolesa ok wow ok por lo visto el stinger sigue aquí o el subfusil aguijón ok vamos a tomarnos esto antes de que me maten a mí no me gustan los francotiradores escopeta ya tengo una ok oh mira la escopeta nueva ok ah uh el subfusil de combate eso es entonces wow hay bastantes armas y cositas aquí escopeta no me gusta esa escopeta no me gusta esa escopeta wow ok ok tenemos un área de campamento también aquí y una guagua de de reiniciar a los compañeros de reiniciar a los compañeros ok válgame que bello está este lugar wow wow este lugar está hermoso literal que sí uh mira allí hay otro cofre me gustan las luces y eso que usan aquí cariño te dejaron aquí jajajai jajajai ay 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 por lo visto deja ay dios mío dejaron mis pistolas aquí que emoción yo sé que estoy cometiendo un error al dejar la vida ahí pero lamentable tengo que dejar el kit oh wow ok válame eso sí hay un montón de cofres en todo esto wow literal qué cosa más brutal no y quiero también que me pille la tormenta en algún momento a ver qué es lo que pasa ajá alguien viene por ahí déjame ver el mapa así estamos bien y eso es sólo un pedazo ah mira dejaron los rascacielos recostados ah dejaron todo sólo que esta parte la pusieron así qué habrá aquí vamos a ver uh uh mira qué brutal esto ok saben que yo voy a coger esta vida porque es que yo sé que me va a hacer falta so válgame qué lugar lindo oye ah está la tormenta otra vez qué durísimo ah no yo no sé yo presiento que esta temporada va a ser súper divertida literal porque a mí en la no me acuerdo qué temporada era porque yo en esto de las temporadas no soy muy buena pero oh 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 el parque de diversiones nos estaba diciendo que hubo una temporada en la cual estaba la tormenta y a mí me gustaba meterme dentro de ella para poder coger un boost mira qué lindo es mira qué lindo es oh pero espérate a mí no me avisan que esto brinca ok o sea el sonido es este y por dónde uno entra pero espérate esta es esta es la esta es la cueva de control ahora es pero y qué es esto ah ok ahora estamos ahora estamos déjenme pasar ok 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 aquí era donde se mataba a gonad ok estamos y este lugar bueno veo una tirolesa vamos a subir wow la cuestión es cómo llega uno ahí a ese lugar ok ay ay viene la tormenta qué emoción eso válgame viene la tormenta bueno anyway si la to ay si la tormenta me pillan ya van a saber más o menos qué es lo que pasa ok ok renaquen se diviértanse con esta música radio fiesta campal Bonito momento para montarme Ahora, eh Oh, no Oh, no Me cogió la tormenta por meterme en esta hostia No me importa Corre Corre Corre, que me mata la tormenta No sé porque yo siento que la tormenta me va a matar Anyway, vale la pena No sé porque la tormenta me va a matar No sé porque yo siento que no me voy a matar No sé porque no me va a matar No sé porque yo siento que no me va a matar Por poco me matan Por poco me matan Como yo salgo de aquí No estuvo mal Lo que pude correr Pero ya sé que es ahí Donde están las bolitas esas Para jugar, las esferas Bueno El caso es, o no se puede montar en ellas, ¿no? Ok Ok Vete Esto es casi como el Spiderman Pero en esfera Eje embuste Que cosa brutal Esto va a ser una jodienda y dos pendejaces Ok Mira, hay alguien ahí Ah, me mató Anyway No importa que me hayan matado Estuvo bueno, de verdad que sí Bueno Yo por lo menos lo voy a dejar hasta aquí Yo espero que les haya gustado este gameplay De verdad que sí Fue bien extraño y todo Pero yo Me metí exactamente en esa área Nomás por Por ver Cómo Cómo cambiaron alguna parte del mapa Y ya veo que sí Anyway Como dije primero Y espero que les haya gustado este video Si les gustó por favor No olviden darle like Comenten lo que gusten Yo los estaré leyendo y contestando sus comentarios Compártanlo Si creen que vale la pena compartir mi contenido Yo se los voy a agradecer muchísimo Si no están suscritos Suscríbanse Y activen la campanita de la notificación Para que YouTube las notifique cada vez que yo Suba un nuevo video Y no olviden seguirme en mis redes sociales Las cuales están en la caja de la descripción Incluyendo TikTok Y sin nada más que decirles Hasta un próximo video Si así el destino lo permite Bye Bye ¡Suscríbete!